Bueno, creo que la becada al final es un pájaro muy esquivo, que viene desde muy lejos, que viene desde países nórdicos, hablamos hasta de Rusia, incluso seguramente de países cercanos a Rusia también. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios. Bienvenida a un podcast de Yohua. ¿Qué tal todo? Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. ¡Gracias! Hoy con Víctor. ¿Qué tal, chicos? Encantado. ¿Cómo estáis? Y hemos estado aquí pasando un par de días, tras las becadas de montaña. Nos ha pasado de todo. Nos ha nevado, nos hemos resbalado, nos hemos caído. Pero bueno, ha salido la verdad que bastante bien, chicos. Y bueno, pues hablando con vosotros, hemos sacado tanta información que era imposible que no hiciésemos un podcast. Sobre todo por lo que os venía diciendo, que creo que hay gente que a lo mejor desconoce esta modalidad, que puede aprender un montón con vosotros. Y luego, pues también para gente joven, que a lo mejor no la conocía y que después de ver nuestros reportajes cazando con vosotros, diga, joder, hay mucha gente que le gusta la caza sufrida, la caza que... Pues eso, ¿no? Que cuanto más le exige, más le reporta personal. Y bueno, pues voy a dejar que ellos se presenten. Vamos a escucharles a ellos un poco de dónde vienen y por qué seleccionar al final esta modalidad. Así que chicos, empezamos contigo, Pau, si quieres. Bueno, pues yo soy Pau, vivo en San Jordi, tengo 28 años y cazo la becada desde los 14. Al fin, llevo cazando desde que tengo uso de razón, siempre con mi padre, que sí, que fue mi mentor. Como así decirlo. Y ya empecé de bien chiquitito, ya se me despertó esas ganas de ir al monte, de levantarte temprano, de esas jornadas. Sí que es verdad que antes pues se almorzaba ahí caminando, haciendo pues un poquito de fuego, tal, y eso daba un aliciente muy bueno. Al final ya siempre he percibido la caza con perros, siempre hemos tenido perros en casa y es lo que me enamoró. Después empecé a cazar la becada, que es lo que siempre he cazado desde que me saqué el permiso y creo que, bueno, lo seguiré haciendo hasta que las piernas me dejen y nada, hasta que pueda. Víctor, cuéntanos. Bueno, yo soy Víctor, tengo 31 años, soy de un pueblecito de al lado de Barcelona, cazador también como Pau desde los 14 años. Yo he pasado por muchas modalidades. Eso no era un zorzal. ¿Sí? Eso es un zorzal. Mira. Bueno, perdón. Ya he aprendido otra cosa. No, no, no. Bueno, pasa por todas las modalidades. También como Pau, mi padre ha sido, mi padre y mi tío han sido mis maestros en esto. Así que es verdad que empecé, tirábamos a la paloma, íbamos a jabalí, perdiz, alguna suelta, alguna cosita así. Y luego ya cuando yo ya tuve un poquito más de edad, un poco más de autonomía de poder ir solo y tal, yo en mi caso nunca había tenido perros en casa hasta que cumplí 18 y me pude comprar mi primer setter. Y bueno, poquito a poco fui escuchando esto de la becada, esta especialidad tan mística, tan tal, y bueno, y tuve la suerte y la oportunidad de poder disfrutar de ella y pasarme a este tipo de modalidad. Y desde entonces en mi cabeza no hay otra cosa que no sean becadas. Lo disfruto muchísimo, para mí la caza es una forma de vida, es mi vida realmente porque, o sea, en temporada, los domingos, los jueves, los días que pueda salir, si me lo permite el trabajo y voy a salir. Entonces, como dice Pau, los madrugones, el chirimiri, cuando sales a cazar, no sé, son demasiadas cosas que al final te complementan de una manera que creo que a cualquiera que no lo haya vivido se los recomiendo porque es una experiencia brutal. Hablábamos de que las redes sociales, pues bueno, hay veces que pueden ser positivas, otras veces negativas porque la gente hace mal uso de ellas, pero en vuestro caso, gracias a ellas, os conocisteis, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Y qué gusto, ¿no? Y también lo comentamos, qué gusto que simplemente con una misma conexión que puede ser la caza puedas llegar a tener una amistad porque me decís que, yo he flipado, que solo os conozcáis de un año, me decís que es un año y digo, al revés, me sorprende porque diría que es una amistad de toda la vida, macho. Sí, de hecho... Por lo poco que lleváis, parece que lleváis toda la vida, de verdad. Sí, de hecho yo cuando he contado ahora que decidí pasarme a la becada, yo empecé a ver vídeos de YouTube y entonces vi vídeos de Pau. Y es graciosa la cosa porque yo le comenté en los vídeos, no me acuerdo bien mío porque ya hace años, pero le comenté algo así como, hostia tío, qué guapo lo que haces, no sé qué, me encanta, no sé qué, veo tus vídeos, no sé qué, puro fan. Y años después, un año o dos años después, creo que fue Pau el que se puso en contacto conmigo, hostia, no me acuerdo. Claro, tú creaste, bueno, tú tienes Mundo Setter, ¿no? Sí, yo tenía la cuenta. Entonces a lo mejor Pau vio Mundo Setter. Exacto. Y entonces dijo, oye, ojo. Claro, me hice la cuenta, me hice la cuenta, subí un montón de cositas de perros, de caza y tal, y Pau me habló y bueno, nos pusimos en contacto, empecemos a hablar, hubo muy buena química entre él y yo. Y a partir de ahí, pues un día quedamos, cazamos juntos, nos gustó, hasta hoy, que creo que, bueno, teníamos una lista de por vida. Sí, sí, sí. Al final, en mi caso, pues yo sí que cazaba con mi padre y al final, pues bueno, entre lo que te explicaba, te exige una condición física importante, pues en ese caso quedó un poquito atrás, no me seguía y dijo, bueno, pues quiero que grabes los lances porque yo no los veo. Y bueno, compré la cámara tal, la GoPro, y él pues me los edita, se pasa horas y le gusta porque al final ve lo que no puede ver en directo. Ah, sí, o sea, tu padre es quien te edita los vídeos. Sí, 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 sí. Anda, vaya, joven, macho. Sí, 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 le gusta, me dijo, yo quiero verlos, ya me preocupo yo y al final es el que está detrás de todo. La mente pensante. Sí, 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 y eso, tengo mis amigos que sí que son súper cazadores, que la verdad que he aprendido mucho de ellos porque son, bueno, pues de toda la vida también, conocen estas montañas como la palma de su mano, se implican horas, tengo amigos perreros que, pues que me han influido mucho en conocerme el terreno, conocer un poco todo, pero al final siempre cazan la mayor, que a mí me gusta también, la he practicado, pero no, no es mi, mi, bueno. No te saca. No, no me saca lo que me saca la década y al final, pues acabando, siempre iba solo y eso, vivía Víctor, tal, yo no lo sabía, no me acordé que me comentó y eso y le dije, oye, tal, ¿por qué no cazamos un día? Porque al final, pues cazar siempre solo, pues como que querías a alguien. Hay veces que sí, hay veces que sí, pero hay otras veces, como la comentar, ¿sabes? Claro, y vivir cosas con alguien que... Compartir experiencias con las, porque al final vives una cosa y no... Sí, la vives tú, pero no la puedes recordar, no la puedes comentar. Y como ha explicado, a partir de ahí, pues nos juntemos y mira, por poco que podamos, pues vamos haciendo salidas y nos lo pasamos genial. Tenemos unos perros que creo que funcionan y disfrutamos mucho. Bueno, no creas, funcionan. No doy yo el visto, vamos, más bueno que otra cosa. Vamos a meternos en materia, vamos a hablar sobre la becada, ¿vale? ¿Por qué la becada es tan espacial para vosotros? ¿Qué es lo que tiene este pájaro que os vuelve tan loco? Bueno, pues yo creo que al final la becada, en su dificultad de encontrarla y de cazarla, es también lo que le hace tan especial, ¿no? Luego el entorno que la rodea y la manera que tiene, aunque no hay una manera escrita, la manera que tenemos de cazarla con el perro de muestra y tal, pues... Creo que al final es... engloba todo y es algo muy bonito. La exigencia que tiene, la dificultad, todo lo previo a llegar a la temporada y aplicar todo lo que tú llevas intentando conseguir con tus perros y todo. O sea, cómo se envuelve en el entorno, cómo un día está, el otro no está, una vez actúa de una manera, la otra de la otra. Es como que no puedes controlar nunca esa situación. Es impredecible, ¿no? Exacto. Y al final... Que bueno, impredecible. Sabes más o menos cómo actúa por la experiencia. Sabes las zonas, sabes más o menos qué le gusta y dónde la puedes encontrar, pero dependen muchos, muchos factores y al final eso es lo que te acaba atrapando, que te hace ser mejor. Bueno, lo hemos visto con Víctor. Ayer que estaba ahí en plan frustrado, pero era una frustración feliz. Como diciendo, me has ganado la partida, vamos a volver a vernos, ¿no? Y eso es lo que tiene. Y hablando del pájaro, ¿cómo actúa? O sea, ¿cómo funciona la becada? Bueno, creo que la becada al final es un pájaro muy esquivo. Que viene desde muy lejos. Que viene desde países nórdicos. Hablamos hasta de Rusia, ¿no? Sí, de Rusia e incluso seguramente de países cercanos a Rusia también. Bueno, es una becada, como he dicho, muy mística y migratorio. También es verdad que tiene un camuflaje que con el suelo y tal, tiene un plumaje que se camufla muy bien en el suelo y eso a ella le hace una confianza para, aunque tenga los perros rondando cerca... Sí, no me están viendo. Sí, mantenerse ahí. Aunque también, como hemos comentado, según cazábamos y tal, vamos viendo que a base del tiempo la becada cada vez parece que actúa con más inteligencia. Como que cada vez está más experimentada también. Bueno, ahí está un poquito... ¿Y qué suele, o sea, qué busca una becada? ¿Busca zonas húmedas, cobijo? Pues dependiendo... Porque luego me decís que por las noches suelen salir a los prados, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, pues contarme un poco más o menos de cómo funciona el animal en el campo. Bueno, al final es eso. Ya tampoco somos expertos, sino que al final vamos viendo sobre lo que lees, lo que te informas, lo que tú te encuentras. Y al final este animal, pues de noche a lo mejor puede salir en estos praditos de aquí, va a comer... Sí que es verdad que intenta buscar zonas donde la facilidad de la comida, pues le beneficie, el suelo esté más blandito, haya más comida. A lo mejor si hay vacas o lo que sea, pues le va a ser... Claro, el pico largo que tiene es para... Es para coger gusanos. Para meter y enterrar el pico y escarbar ahí un poquillo y sacar gusanos, ¿no? Sí, sí, al final por el día se refugia en el sotobosque donde cree que ella está segura, que se siente cómoda. Y después tú, pues intentas buscarla donde tú crees que puede ser su mejor hábitat y al final... Decías que es territorial. Bueno, no territorial, pero no digo que sea siempre la misma, que luego hablaremos de eso, pero suele estar en las mismas zonas, ¿no? O sea, que aparentemente la querencia que tienen es de coger siempre unas áreas... Sí, porque saben o porque se sienten más seguras o porque tienen ahí comida, pero donde suele haber una, al año siguiente suele haber otra. Sí, eso es un dato curioso que supongo que en todos los cazadores les va ocurriendo en sus zonas que siempre, o no siempre, pero hay zonas más querenciosas que la becada. Encuentras una becada, la consigues abatir y a lo mejor cuando vuelve otra entradita siempre se posa ahí o cerquita o cada año siempre ves que a alguna becada le gusta esa zona y piensas cómo es posible que la becada, o será la misma o no será la misma, pero cae en esa zona que tú las encuentras o que cada año, año tras año vas sabiendo. Y ahí es bueno porque siempre encuentro alguna. Y eso es algo que me tiene asombrado y que realmente no puedes entender cómo piensa, cómo actúa o por qué hace eso. Sí, de hecho hay una frase muy mítica que dice, si has matado una becada aquí, vuelve la semana que viene, que posiblemente haya otra. Eso quiere decir que el sitio, bueno, o lo que yo entiendo en mi opinión, por eso es que, como decía Pau, el sitio es tan querencioso y ella es territorial que a la que le sacas la que hay allí, a otra que pase dice, hostia, qué buen sitio, aquí voy. Efectivamente. Hablabais de que, bueno, vienen en X momentos del año, ¿cuándo son los momentos más de auge de la becada? ¿Cuándo vienen aquí a España? ¿Cuándo suelen pasar? Bueno, al final, al menos aquí donde las zonas donde yo las cazo, sí que es verdad, eso, que a finales de octubre a lo mejor se ve alguna y en noviembre pues sí que ya hay una entradita que dices, mira, ya empiezan a ver, ya se nota pues que la ave está llegando al sur y bueno, al final se nota pues saliendo al bosque, saliendo, intentando encontrarlas y sí que se ve que a veces hay encuentras más de la cuenta en un sitio que dices, acaban de llegar, eso no es normal y en noviembre, principios de noviembre, bueno, en noviembre, diciembre siempre suelen ser los dos meses que hay más densidad. ¿Y habéis visto que haya cambiado eso con el paso del tiempo? Porque ya es mucho tiempo cazo. Bueno, al final el cambio climático, a ver, una de las cosas que las empuja de donde vienen... O sea, la becada necesita frío, ¿no? Sí, pero no en exceso. Pero en un exceso. En un exceso, no quiere que esté todo helado porque si no el pico no lo puede clavar, o sea, ella, bajo mi opinión, a ella le gusta estar en un sitio fresquito y húmedo, pero no congelado. Entonces, bueno, el tema este de las entradas que comentaba Pau de noviembre y tal, yo creo que también el cambio climático afecta un poquito porque al final lo que les hace moverse a ellas son los temporales de nieve por Rusia, por el norte, que hacen que ellas bajen. De hecho, este año, por ejemplo, ha sido más tardío porque también las calores que hacían en noviembre y tal no eran normales. Entonces, el animal, ¿para qué se va a mover si donde está ya está bien y tiene comida? Mira, la migración es algo, creo, natural en el animal, pero tampoco no va a volar por volar. Quiero decir, si ella a mil kilómetros ya tiene un lugar donde tiene comida de sobras, una temperatura que le gusta y una zona buena, pues a lo mejor no hace esos tres mil, que de hecho vienen desde Rusia, o sea, hacen muchísimos más. Pero quiero decir que al final no necesitan hacer tantos desplazamientos si ven que la zona, porque si se pasaran mucho de la raya también llegarían a sitios, como hemos estado aquí a principio de temporada, donde todo estaba muy seco, donde hacía calor, donde a ellas realmente eso tampoco les gusta. Cuando hace mucho calor, cuando está todo muy seco, ellas también suelen estar inquietas, el viento. Y que tampoco es tan fácil encontrar comida, porque necesitan tierra húmeda para poder encontrar los gusanos, porque clavar sobre seco es difícil. Claro, por eso también dicen mucho lo de los montes con ganado y tal, porque por las defecaciones de las vacas y tal, debajo crean muchos gusanitos a los que pasan los días y tal, y a ellas les gusta mucho ir allí a... Sí, eso es curioso, ahí, si alguien quiere saber si tiene becadas en sus zonas, que vean las plastas de vacas y si tienen los agujeritos, es que han metido el pico. Pero una cosa que me resultó curiosa, que me contasteis ayer, fue que yo no sabía de la becada, y para mí, que me parece lo que hace que sea exclusiva y única, es que no se puede criar. En cautiverio. Eso es. O sea, que no se ha conseguido, porque tú no puedes ir a un supermercado, igual que encuentras perdices, cornices, hay huevos de todo tipo, no puedes con la becada. Y eso yo creo que es la diferencia y lo que le hace que esté en la cabeza de... Bueno, que la reina dicen que es la perdiz, pero bueno, la dama, que es un nombre muy bonito, la dama del bosque, pues por eso, por algo será. A mí eso me resultó súper característico y para poner en valor sobre este ave, porque es muy... Sí, hay estudios que dicen que la han intentado, que han cogido ejemplares y que han intentado también criarla en cautiverio y nunca lo han conseguido. También es verdad que así, a diferencia de otras aves cinegéticas, la becada es un ave que hasta el día de hoy, que yo sepa, no puedes saber el sexo del animal hasta que no lo haces la biopsia. Por fuera, aparentemente, es igual. Hay gente que ha sacado teorías, no, la hembra es más pequeña, el macho... Pero luego ha habido gente que le ha dado la vuelta a esa teoría, o sea, realmente un fundamento firme, sobre eso no lo hay. Otra cosa que comentó, que bueno, era más experto Víctor, no, por nada, pero lo comentaba Víctor, que era el tema de cómo diferenciar a un adulto de un joven y era por el tema... Por el plumaje. Porque me pareció muy... Y aparte tiene todo el sentido del mundo, cuéntalo. Sí, bueno, tampoco soy un experto, esto del plumaje y de las mudas es un mundo, pero sí que es verdad que según el plumaje puedes saber un poquito la edad que tiene el animal. Por las franjas, las rayas que tienen en las alas, por la forma, el redondeo de las puntas de las alas, por la cobertura que tiene aquí un poquito más arriba del ala, el plumaje ese, pues hay varios aspectos que te indican, pues si es una becada más joven, una becada más adulta, también las batallitas que ha podido pasar, bueno, era un poquito de historia. Que como va volando y no es tan experta, se va comiendo más... Exacto, los jóvenes dicen que las puntas de las alas las tienen más hechas polvo, por decirlo de alguna manera, y las adultas ya las tienen más redonditas. Se comenta que esto se debe a que el ave cuando es joven todavía no tiene esa experiencia que puede tener una adulta y cuando los perros o cualquier circunstancia la hace volar, ella vuela y se choca con... Pero es que después, visto lo visto, es que mira dónde están. Cada vez que sale y tiene que decidir en décimas de segundo, me tengo que meter por aquí, esquivar esto, 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 es que... Es brutal. Tiene mérito, ¿eh? Oye, y yo, que os he conocido ahora estos días, sé y estoy seguro de que sin vuestros perros esto no sería posible y que para vosotros es lo max, ¿no? Entonces, contar un poco qué perros normalmente se suelen utilizar y luego ya pues presentáis a vuestras pequeñas. Bueno, yo al final, al final sí que es verdad que mi padre, su primer perro que tuvo, bueno, cuando yo era pequeñito, que empecé a cazar con él, sí que tenía un dratar y le iba bien, pero bueno, no sé, era un perro también que toca diferentes disciplinas, no solo es tan espacializado a la becada. Y quizás un poco grande, ¿no? Bueno, al final se adapta, se adapta todo. Sí, sí, pero viendo las zonitas así... Sí, viendo un poquito la tendencia de cómo van un poquito las camadas o evolucionando el perro en sí, sí que es verdad que ahora pues ha quedado perros más pequeños, más ágiles, con menos peso, eso es verdad que les beneficia, al final son jornadas largas, duras, que el perro tiene que aguantar muchas horas con alta intensidad y no es lo mismo pesar 28 kilos que pesar 17. Eso pues es un factor importante. Después eso, al final ya se pasó al setter, que después fue mi primer perro, que le tengo un cariño especial porque al final todas las jornadas... Max, todas las jornadas fueron con él, Lua vino después, pero él me enseñó a cazar, como aquel que dice, saliendo, equivocándome, me puso muchísimas becadas y... Te curtió. Me curtió y esa conexión al final que tienes con tu perro cuando estás solo en el bosque, cuando él te entrega lo que él está... Bueno, es que de caza para ti, se entrega su vida para que tú disfrutes con él, es una maravilla, sabes, de esto. Y básicamente pues eso, yo al final sí que la dama que es la actual, sí que la críe yo, la tengo en casa y Max y Lua están a casa mis padres con el jardín y tal y bueno, no concibo una caza que no sea con perro, al final no la gracia, sino el objetivo es compartir esas jornadas y que el perro se sacrifique por ti y tú por él y conseguir el mismo objetivo. ¿Y tú, Víctor? Yo al igual que... ¡Guana, guanita! ¡Guana! Bueno, guana... ¿Siempre has sido de desíter? ¿Tú también o no? Sí, yo como te he comentado antes, yo hasta los 18 no pude comprarme un perro y cuando elegí, sí que es verdad y lo digo abiertamente, lo cogí por estética. Yo al final me puse a valorar los perros de muestra que había en el mercado, por decirlo de alguna manera y siempre tenía el... ¡Hostia, qué bonito el setter! ¡Hostia, qué bonito! Y luego, sí que es verdad que por un poquito, como muestra cada uno, como actúa con la caza... Viendo vídeos, viendo... Viendo vídeos un poquito, dije, hostia, pues este personalmente... Había algo que el setter tenía. Sí. No sabías qué, pero... Y entonces, bueno, yo tenía también un setter con 18, me compré un macho así como Max, que lo utilicé para la perdiz, para todo... Pero sí que es verdad que cuando pasé a la becada y vi más o menos lo que necesitaba para cazar la becada, ese perro ya era viejo y estaba muy acostumbrado a una cacería mucho más tradicional de pueblo y tal, entonces me cogí a la que es ahora, mi ojito derecho, que es Guana, que bueno, que yo personalmente estoy enamorado de ella y si mañana no la tuviese, seguramente, pues a lo mejor ni cazaba, o sea, no es que no cazara, pero me costaría mucho más salir al monte sin ella y bueno, al final creo que, como ha dicho Pau, ese es el binomio ese de cazador-perro, aunque esté solo en el monte, la conexión, como dice Pau, que te da el saber que estáis bajo, o sea, detrás de la misma finalidad, tú y tu perro y que tanto, bueno, vosotros la podéis ver, Guana estos dos días ha estado lesionada y pese a eso... Es que yo no sé qué va a daría si no estuviese lesionada, o sea... Quiero decir, pues eso es cuando dice Pau que te lo dan todo, pues ahí es un poquito donde nos venimos a referir, que hay veces que tú personalmente puedes tener un día que te encuentras mejor, un día que te encuentras peor, un día que estás más malo, un día que no te apetece o lo que sea, y ellos, pese a todo eso, porque yo también creo que que también tienen esos días ellos, pese a todo, tú les dices, venga, vamos chicos, y te lo dan, y van, y a lo mejor sí que a lo mejor en unos días están más brillantes que otros, pero da igual, igual que tú, o sea, no puedes exigir, y bueno, y al final... Los Ángeles de Charlie, el tridente mágico, espectacular, o sea, cualquier mecánica que hubiese en la zona, nos la han marcado, que eso ha sido... Bueno, no lo sabemos, pero bueno, entendemos que sí. Y además por la tranquilidad que vais con ellas, ¿sabes? O sea, yo creo que también el perro necesita encontrar a un cazador, a un dueño, que le sepa como dejar, ¿no? ¿Sabes? No, porque hay muchas veces a lo mejor que la llamas porque no confías en ella, o porque tal, ¿sabes? Sino confiar en tu perro, que al final yo creo que también tiene que ser un... Pues eso, que tú con el perro te entiendes y sabes que porque está ahí es porque sabes que ahí hay algo, entonces la dejas que funcione tranquilamente, ¿no? Y yo creo que vosotros, no sé si habíais vivido una jornada de becada con nieve, ¿alguna vez? Sí, justita, sí. ¿Como ayer? Parecidas. Parecidas. Bueno, vale, bien, entonces no digo nada, pero fue duro. O sea, yo nunca había visto un documental o nunca había visto a alguien que se enfrentase a la becada de la nieve. De hecho, teníamos dudas de si iban a estar o no iban a estar, pero bueno, el día de ayer, de diez para arriba. O sea, no sé, ¿qué opináis vosotros sobre ese día? Pero vamos. Bueno, ese día la verdad que teníamos dudas cuando... Es que cayó dentro del día con un paquetón. O sea, estaban cayendo copos así de grandes por la mañana. Sí, sí, al final cuando sabíamos que tú ibas a venir, tal, pues siempre se crea esa duda de, hosti, tenemos que tener alguna becada para que vea lo que es. Justo cayó ese temporal que nevó pues un poquito bastante. Sí que es verdad que el coto donde cazábamos pues es un coto no de alta montaña, pero sí creo que debe tener unos 1800 o por ahí andará esa zona y cogió un poquito de nieve que al final se derritió en la misma mañana, pero sí que nos costó esas laderas un poquito la dificultad de la nieve al subir, al... bueno, y sí que las becadas no se comportaron tampoco. Actuaron distinto. Actuaron pues un poco más esquivas, no se dejaron acercar nada. Creemos que era porque no se camuflaban. Es una teoría, sí, tampoco lo sabemos. No lo sabemos al cien por cien. Claro, claro. Pero al menos personalmente me lo pasé genial. Creemos que plasmar la dificultad, el sacrificio que tiene en las condiciones que eran, pues valió mucho la pena. Y luego después, que ya sabéis que, bueno, John Wallhunt es una de nuestras máximas, es comer lo que cazamos, que planearais ese pedazo de restaurante. Bueno, aquí al final le doy las gracias a Toni, bueno, a Toni que es mi suegro, que me proporcionó el contacto de Carles, que tampoco lo conocía, y Toni me dijo que era un apasionado de la cocina, que al final lo vimos, que lo vivía brutal, y le entreguémos las becadas para que nos hiciera pues su receta y ver cómo trataba esa pieza. Al final, fue para mí una de las mejores experiencias culinarias. Yo nunca había probado la becada, y probarla de esa manera, y encima con Carles que vimos, como vimos, se le mete pasión a diestro y siniestro, en cada cucharada o cada cosa, ingrediente que le ponía, ya solo le veía relamiéndose, diciéndome vamos a probarlo, 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 porque si no... Y me encantó eso, macho, el poder, uno, que ir a un restaurante con algo que has cazado, de esa mañana, o bueno, que tú en este caso pues ya le habías guardado más, pues porque se lo dejas para que pueda ofrecerlo a... que la gente lo pueda probar y ponga en valor algo que es una exquisitez, que no lo puedes criar en granja, pero, joder, llegar a un sitio con lo que has cazado, meterte hasta la cocina, y nunca mejor dicho, ponerte ahí a prepararlo y luego poder comerlo, joder, es que es sensación, ¿sabes? que creo que es algo que la gente que no entiende la caza o que nunca lo ha vivido, ojalá pudiese verlo con nuestros ojos, porque es que es imposible que pudiese criticarlo, o sea, sacrificio, esfuerzo, no quiero hablar de dinero, pero al final, oye, inviertes algo que trabajas, ¿no? Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir, ¿no? Pero, joder, pues al final estás invirtiendo un recurso para algo que te apasiona tanto que estás dispuesto a dejar todo para hacer eso, ¿sabes? Bueno, ahí está también un poquito el ejemplo, Pau vive más aquí, pero yo al final vivo en Barcelona, ¿te metes unas palizas, macho? Y cada día que quiero ir a cazar, pues tengo un ratito, tengo unos cuantos kilómetros, y si no tuviera esa motivación, no tuviera ese aliciente, no subiría, o sea, o no me pegaría esos palizones, porque al final sí que es verdad que, bueno, el dinero al final siempre es secundario, ¿no? Al final yo siempre digo que el dinero gastado en lo que a ti te gusta está bien gastado, pero bueno… No duele, no duele, no duele de esa manera. Pero sí que es verdad que tú te lo paras a pensar desde detrás y es lo que hablábamos antes mientras llegamos a casa después de cazar y estamos hechos polvo. Total. Y sí, hemos disfrutado como niños. Y si el fin de semana es para descansar o para destrozarte, para destrozarte. Y llegas el lunes y dices… Pero cuando llegas a tu casa dices, joder… No, pero llega el lunes y dices, venga, que llegue ya el jueves o el sábado o que pueda… Tal cual. Pueda irme ya, por favor. Eso, de lo que hemos hablado antes, del tema de la becada, eso es una de las cosas que también a mí me enamora de la becada. Que yo cuando antes cazaba en mi coto del pueblo y tal, al final le hacían cuatro sueltecillas y bueno, yo iba a dar la vuelta y a ver lo que es esto. Pero la becada sí que es verdad que te tiene toda la semana, hostia, está haciendo viento, mucho viento, hostia, pues voy a ver si estos dos sitios que tienen bastantes regatitos, que ahí se van a meter porque no les tocará el viento y estarán ahí. O a lo mejor ese día, hostia, hace mucho calor, pues voy a ir a estas zonas que conozco del coto que son las más húmedas y ¿qué quiero decir con esto? Que la prejornada, o sea, o la jornada es mucho más larga que solo salir a cazar, porque el lunes has pensado una cosa, el martes has pensado otra, el miércoles has dicho, hostia, no considera que el cazadero, pues, hostia. Y ya irá ahí. Claro, y llega el jueves y en mi caso personal, y te lo prometo, llega el jueves, estás llegando al coto y aún dudas de decir, hostia, hago este trozo de aquí o me voy a aquel. Y creo que esa cosita de que te tiene entretenido, que te tiene, no sé, es lo que hace también ese enamoramiento, porque al final es como un amor a la especie y a la modalidad. Bueno, yo os tengo aquí, ¿vale? Pero me gustaría poner en valor el, porque ahora vamos con los vipers, con los collares, nos marcan los perros, tenemos el GPS, entonces, pero, joder, ¿y la gente de antes? Es espectacular. ¿Vosotros habéis conocido gente que cazasean en la alcance? Sí, sí, al final, por ejemplo, ahora me junté con un señor más mayor, que tendrá unos 70 años, pero es una pasada de también la pasión que tiene, pero físicamente, cómo está, tal cual, porque es que las jornadas son largas, exigentes y... ¿20, 25 kilómetros? Sí, 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 o más. De montaña, para arriba, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y siempre está al pie del cañón. Al final sí que él, a lo mejor, vivió todo el proceso, fue, me explicaba que fue de los primeros que Alf introdujo el viper por la zona, que él cazaba con campano, y es de admirario. Yo, sí que es verdad que el GPS solo hace un año que cazo con él, al final, porque mis perros, pues, creo que es un punto bueno que me hacen mucho caso, que los tengo siempre muy controlados. Al introducir dama, sí que a lo mejor me hizo un poquito más de, va, pues me lo compraré por tenerla controlada por sí, y el viper sí que es verdad que lo he utilizado siempre, pero, hosti, a cazar solo con campano, me lo paro a pensar, y tiene que ser muy difícil. Sí, macho, eso sí que sería, pero, y por eso, y me viene perfecto para introducir la siguiente parte, al igual que vamos introduciendo tecnología para poder cazar animales, también tenemos que recompensárselo de la manera de conservarlas, ¿no?, y entonces ahí habría que invertir más tiempo, y ahí está el perfecto, la CCB, ¿no?, que es el club de caza de becadas, pues, entiendo que se encarga de la conservación y el estudio científico de cómo va la especie, pues, oye, si tenemos más tecnología para poder cazarlas, también vamos a invertir también tecnología en poder estudiarlas, ¿cómo qué, cómo funciona este club? Bueno, nosotros, tanto Pau como yo, somos socios del CCB, que es el club de cazadores de becada con perro, y, bueno, al final es un club donde... ¿Cuándo surgió, si se puede saber, más o menos? El club, hostia, el club ahora... Tiene muchos años ya, ¿no? Tiene muchos años, tiene trayectoria, sí, nosotros al final, bueno... ¿Habéis llegado... Sí, sí, nos sumamos al proyecto, pero... Bueno, es que si es la nueva generación de becaderos, o sea... Sí, sinceramente, nos unimos al proyecto también por un bien común, ¿no?, al final que haya una organización o un club que haga estas cosas como estudios de becada, censos, anillamientos, lo del control GPS, y que pierda ese tiempo gratuitamente, porque al final lo hacen por amor al arte, y pierdan ese tiempo en intentar estudiar, comprender y... Y demostrar con datos... Y demostrar con datos, que al final creo que es lo que falta hoy en día, ¿no?, porque muchas veces creo que escucho muchos comentarios que vienen desde la ignorancia, y lo digo desde fuera de la caza, aunque a lo mejor dentro de la caza también lo saiga, Creo que es importante que cuando hablemos de algo, se hablen con datos... Sí, fundamentado, ¿no? Y fundamentado con... y creo que en ese aspecto, tanto el CCB como el Club Esportivo BKD, que es el club que tenemos a nivel autonómico de Cataluña, creo que esa labor la cumplen. Entonces, bajo mi punto de vista como cazador de becadas, solo tengo que agradecer. ¿Por qué? Porque gracias a ellos tenemos más motivos para defender la becada, más motivos para salir a cazarla, y mucha más experiencia e información que nos hacen crecer como cazadores también. Claro, es el objetivo, ¿no? Que si queremos seguir cazando, tenemos que seguir protegiendo lo que nos hace que podamos ir a cazar, básicamente. Son los animales, entonces, pues os decía que al igual que vamos creciendo en recursos, ¿sabes? De tecnológicos, pues que también invirtamos recursos, que mucha gente lo que hace es... No, yo voy a cazar y lo hago bien, porque cazo una o dos becadas, pero ya, ¿no? Y es, oye, pero da ese paso, ¿sabes? Invierte dinero en alguna asociación o en algún club... Bueno, al final entregas las alas, recolectan las alas de, al menos yo en mi caso, pues la izquierda la guardo para entregárselas, y ellos pues hacen todo un estudio de joven, más adulta, tener pues toda una serie de datos que al final... Es que te lo da, lo único, lo único que te da eso es cazarlas, no habría otra... Exacto, y una de las cosas buenas que tiene eso, perdona que te corte, Pau, de eso de las alas que hacemos tanto Pau como yo, es que luego tú en el papel le pones lo que tú crees, y luego un biólogo cuando ve tu ala y tal, te dice... No. Mira, pues, ibas bien encaminado, o no, por esto, por lo otro, tal, y eso creo que, bueno, otro a lo mejor se siente ofendido, pero... Pero te hace entender, no, al revés, es que no... Correcto, a mí en mi caso me dice, coño, y yo pensaba esto... Yo pensaba que era de otra manera... Ahí está, y gracias a esas cositas también, cada día pues sabemos más y aprendemos... Oye, y entonces, si hay alguien que... Pues algún joven cazador que diga, oye, pues mira, todo lo que me estáis contando es que... Me estoy imaginando yo subiendo ya, porque quiero tener un perro, quiero empezar así, y que la caza más menor está decreciendo, porque la caza mayor solo hace que crezca, ¿qué tiene que hacer o qué le recomendáis que haga para introducirse aquí en este mundillo? Bueno, al final, yo creo que en mi opinión, la pasión la tiene que tener, así que al final de cazador pues se puede hacer y tal, pero yo creo que al final se nace, y bueno, a ver, básicamente tampoco son los recursos muy muy grandes que necesitas, sino poder salir al bosque, tener tu perro, tus perros que puedes criar o tú, o comprando, porque hay realmente gente que realiza unos trabajos estupendos con afijos, y salen unos perros, bueno, cada vez más profesionales, pues eso, salir, tener un perro, y dedicarle horas, dedicarle horas al perro, y experimentar, y monte, y monte, y horas. A nivel de, pues una escopeta que debería tener. Sí, al final, bueno, pues una escopeta puedes utilizar cualquier escopeta. Puedes empezar con cualquiera, pero si quisieran ir ya un poco más técnico. Bueno, al final sí que es verdad que, pues en estos últimos tiempos siempre se utiliza la especial becada, que se dice que es más ligera, recortada, con un cañón, pues estrellado, que lo que hace es facilitar el tiro más abierto, pero al final se puede cazar de todas las maneras y con todas las escopetas. Eso ya vas viendo lo que al final a lo mejor necesitas, o... ¿Y qué cartucho se suele utilizar para esta modalidad? Bueno, el cartucho que solemos utilizar es un cartucho de mucho gramaje, como puede ser 40 gramos normalmente, aunque, bueno, cada uno tira lo que quiere realmente, pero un cartucho de 40 gramos de perdigón del 10, que es un perdigón pequeño y abulta mucho para la hora de, como decía Pau, o el cañón rayado que nos abre mucho el tiro para poder abatir esa pieza, pues necesitas mucho plomo para rellenar ese hueco que abres. O la densidad de vegetación, que sí que, como hemos dicho, al final esta vez siempre está tapada y el tiro se queda también más difícil. Pues chicos, yo lo único que sí que me gustaría ya por terminar es que lo que me da pena muchas veces es que cuando alguien practica una modalidad haya muchas envidias y haya mucha gente que diga, joder, no, es que mira esto está, no sé qué... Joder, pues intentemos, ¿no?, mandar el mensaje a la gente que tiene pasión por una misma modalidad o una misma ave como es la becada que se le dejen de tonterías, ¿no? Que, joder, que todo es de todos y que al final, oye, pues si alguien ha encontrado un sitio muy bueno, pues que se le respete y ya está. Y que no sea, no, pues que se lo voy a querer pisar o voy a intentar invertir más dinero y tal, ¿no?, que al final sea un poco más, oye, pues intentar que se abra más la mente, y que sea por la especie y no por el ego personal, le mira, vengo con 10 décadas a la espalda, ¿no? Que también eso... Sí, yo creo que eso al final es lo que nos hace daño al grupo de cazadores y a todos en general, porque realmente de fuera hacia adentro las perchas no pintan bien, o sea, creo que alardear de que has matado 10 décadas no hace ningún bien, a mí no me impresionas y sí que puedo decir, hostia, pues qué día has tenido, ¿no?, o qué tal, pero quiero decir, no te voy a tratar diferente porque mates 10 o mates 0. Y entonces creo que teníamos que todos hacer un examen de conciencia y ser un poco más, no sé cómo decirlo. Sí, tranquilos y no tan envidiosos. Sí, sí, cada uno es libre de hacer lo que quiere, siempre y cuando no haga daño a nadie y... Y que es muy fácil pedir permiso, como decir, oye, venga, pues vamos a hacer cazadores juntos. Correcto. En vez de intentar poner que es mejor hablar las cosas y decir, oye, venga, vente un día, yo me voy ahí, o venga, pues te invito un día. Joder, pues qué bonito, ¿no?, el que hagas amistades y al final compartes tus zonas de caza y otras zonas y tengas un amigo, pues como vosotros. Sí, sí, al final la manera que tiene cada uno de cazar a lo mejor no es la... La de igual, la de todas. Igual que todos, o la buena o la mala, sino tu manera. Al final yo creo que, como nos pasó con Víctor, al final yo aprendo de él, él aprende de mí y es juntarse y poder pasar una jornada con tus perros y ya está, y disfrutar de lo que realmente es. Totalmente. Sí, la química también viene a partir de ahí, como decía Pau. Yo vi en Pau que era una persona que tenía unos valores en ese sentido a la hora de cazar muy parecidos a los míos y entendía la caza, pues, él a su manera y yo a la mía, pero era muy parecida. Entonces, eso crea comodidad a la hora de cazar, crea gusto, crea... y fortalece mucho más la relación y ahí es donde creo que... y para gustos, colores. Totalmente. Vuelvo a repetir, hay gente que le gustará hacer un trocito de monte o cazar tres horas e irse para casa a la más preferida. Habrá gente que le guste estar ocho horas. Todo es comprensible, todo es respetable, pero sobre todo, yo creo que la palabra está ahí, el respeto. Sí, camada de día, al final eso, que somos un grupo, somos un colectivo que no tiene que haber malos rollos. Yo creo que la caza, hoy más que nunca, practiques la modalidad que practiques, debemos estar todos juntos. Hay que cambiar el chico. Porque tenemos que dejarnos de tonterías, porque ya bastante tenemos con lo de fuera, como para que nosotros nos echemos tierra entre nosotros. Entonces, yo creo que todo el conjunto, practiques la modalidad que practiques y tal, debemos ir a la vida. Y digo lo mismo, que no digo que... porque a lo mejor, oye, no tienes la suerte de tener un supercoto de tal... Bueno, pues búscate la manera de, oye, con buena ética, buenos modales, con humildad, siempre va a haber alguien, estoy convencido de que te abran las puertas, macho. Además, meterte ahí no va a ser fácil, o te invitan o no tienes otra manera de estar ahí. Referente a lo que comentabas de los jóvenes que se quieran iniciar, pues yo, por ejemplo, aquí en Cataluña, está el Club Esportivo BKD de Cataluña, como he dicho antes, que si cualquier persona tuviera cualquier duda y quisiera iniciarse y quisiera preguntar, creo que es un club donde puedes ir, y en CCB más de lo mismo. Si te faltara algún dato, si no tienes ese amigo que te puede llevar a... Pues están estas organizaciones que te llevan a... que te pueden ayudar y que te pueden dejar... Sí, que tú también disfrutes de esa modalidad. Pues chicos, me ha encantado la conversación, me podría tirar aquí encima con este pedazo de día que hace aquí, que estamos aquí, nos falta aquí echarnos unas vasillas y un par de butifarras de la zona. A mí me hace mucha gracia también, cuando has hablado antes de lo de antiguamente, porque sí que es verdad que Pau tiene el compañero este que le cuenta muchas anécdotas, pero yo también tengo un compañero que es Gaby, que también ha sido mi mentor en todo esto de las becadas, y me contaba anécdotas muy graciosas, como que cazaban solo con campano, y a lo mejor se ponía el perro en muestra, y claro, no sabían dónde estaba. El campano había dejado de sonar y si tú no estabas muy atento a por dónde iba ese campano sonando, decían, ¿dónde está el perro? Y tardaban a lo mejor, vamos a poner un tiempo por poner, yo qué sé, 45 minutos en una hora a encontrar el perro, pero claro, es que después de buscarlo y lo encuentros y lo ves ahí puesto, masticando la becada y tal, pues yo creo que la sensación ya tenía que ser la hostia. Le he encontrado, sigue aquí y como saca ya la becada es la hostia. Por eso digo que eso sería como el trofeo del mes, volver con una becada como son y como las hemos visto como actúan, es una barbaridad mucho. Pues nada, chicos, nosotros en Junto al Fuego siempre tenemos un momento para los invitados, que si quieren mandar un mensaje o quieren decir lo que sean, lo tenéis abierto, si no, pues lo cerramos. Eso sí que no quiero cerrarlo sin decir que volveré, porque tengo una cuenta pendiente con estas montañas y con vosotros, porque he sido un poco piolín en este, pero bueno, este es así, oye, hay que aprender y yo me encanta sobre todo ver que gente como vosotros lo vive tanto, empaparme de vuestra sabiduría y lo dicho, si queréis decir algo, Yo quiero mandar un mensaje. Manda un mensaje, Víctor. Yo quiero mandar un mensaje a todo mi equipo, que yo al final estoy en un afijo, estoy con un equipo que es el setter de esa dragunera, es un afijo donde criamos setter, y quiero mandarle un saludo a todos ellos, bueno, y a todas las personas que me conozcan, porque al final la caza de la becada, para el que la practique, es de todos, y para todos los cazadores, que al final todos somos uno. Bueno, pues a tu equipo le voy a mandar otro mensaje, cuidármelo, cuidarme a este hombre que es un trozo de pan, macho. Pues, Pau. Bueno, al final, eso, que se disfrute de lo que realmente a uno le motive, que haga realmente eso que tanto le gusta, sin pensar lo que puedan pensar los demás de ti, de si eres cazador, si no eres cazador, al final, si a ti te motiva eso, Hay que estar orgulloso. Hay que estar orgulloso y, nada, que todo el mundo, bueno, realice eso que... Sí, que haga, si hay algo que le gusta, que lo haga, porque lo hará bien, con ganas, y no le costará. Y, obviamente, también daros las gracias a vosotros, porque creo que hacéis una labor fantástica, aparte sois Luis, que no se ve que está detrás de las cámaras, es un tío cojonudo, y sí que es verdad que al final vosotros también hacéis una labor muy importante para todos nosotros, que es poner en contexto también todo esto de la caza, bien explicado, bien entendido, o por lo menos, para el que lo quiera entender, lo entenderá bien. Y que se plasma realmente cómo es, que no es, a veces, como todo el mundo lo pintan, que no es todo tan fácil, lo van tan bonito. Bueno, es que lo hacéis fácil vosotros, nosotros solo ponemos los medios que es dar vuelta a la gente que lo vive así. Sí, pero nosotros, al final, tú, tu cabeza tiene su imaginación, ¿no? Y nosotros cuando contactábamos y pusimos esto en valor, dijimos, guau, ¿cómo será? Y te haces tu idea. Pero claro, luego que venga una persona como tú, por ejemplo, que, joder, Pau y yo lo hablábamos, que se te note tanto, que te gusta la naturaleza, que te da igual realmente el hecho de pegar un tiro, no pegar un tiro, el hecho de estar feliz. Yo cuando te vi bajar, aquella colina subida así, digo, parece Heidi, y disfrutabas. Yo estaba disfrutando, es que me acuerdo totalmente del momento. Cuando estás con una persona así y ves que disfruta, a pesar de... No, pero porque es una química, es una química que transmitís cuando... Yo os lo digo, yo sin vosotros no podría hacerlo, por lo tanto es... Yo me intento meter ahí y me adapto como un camaleón. Sí, ¿no? Yo solo digo que soy camaleónico, ¿sabes? Que me intento adaptar ahí un poco, pero porque lo hacéis muy fácil, ¿sabes? Y cuando hay alguien que le guste, igual que con Carles, ¿sabes? Cuando hay alguien que le gusta tanto una cosa, lo único que tienes que hacer es escucharle y estar con él y ya está. Y el resto sale solo, ¿sabes? No se forza las cosas y pues salen cosas tan bonitas como los documentales. Por cierto, que veréis y que pues dejarnos en comentarios qué opináis. Si tenéis alguna duda, pues aquí tenéis a Pau y a Víctor que os la solucionarán o que os dirán. Y chicos, un placer, de verdad. Volveremos, no sé si dice así. Turnaremos. Turnaremos, pues turnaremos y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por todo. Encantados de conoceros. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de Podcast de Yohua. Y la verdad es que he tenido muchas ganas de tener un cantito de... Bienvenida a un podcast de Yohua. ¿Qué tal todo? Sí, sí, sí. Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. ¡Gracias! ¡Gracias!